En el último minuto, al menos tres personas han muerto y 20 han resultado heridas en un tiroteo registrado en Beirut. Los hechos se han llevado a cabo durante una protesta convocada contra el juez que lleva el caso de la explosión del puerto del año pasado. En una de las grabaciones se aprecia a los manifestantes que salen despavoridos tras una ráfaga de disparos realizados por varios hombres armados. Los miembros del ejército han sido desplegados en las calles de la capital libanesa a raíz de lo ocurrido enfrentándose a los tiradores. No se conoce entonces a qué grupo pertenecen estas personas que abrieron fuego contra los manifestantes. ¿Qué motivos tendrían para realizar esta matanza? Tres muertos en medio de una manifestación y varios heridos también producto de los impactos de bala. Vamos a estar atentos para ampliar esta información más adelante. Lo que estamos viendo en imágenes se anuncia para el día de hoy una nueva protesta y además los ministros han amenazado con retirarse del gobierno si no se aparta a este juez a evitar de la investigación. Este sería además el segundo magistrado en más de un año que lleva en curso el caso que se ha mencionado. Más adelante, por supuesto, vamos a seguir actualizando el minuto a minuto de lo que está ocurriendo desde Beirut. ¡Gracias!